Les comento que la posibilidad de un romance entre Shakira y Lewis Hamilton no es arrozo española que no le pierde el rastro a la cantante. Acerca de la supuesta relación entre el artista y el piloto de Fórmula 1, Indago Lorena Vásquez, una de las periodistas del programa televisivo y ahora son soles. Según ella, el entorno más cercano de Shakira ha confirmado que estén juntos, como tampoco lo han negado. Lo que llamó la atención de la conversación entre Lorena Vásquez y los allegados de Shakira es que surgieron que la información de la revista People sobre la supuesta ilusión de la barranquillera por Hamilton era correcta. ¿Pero por qué no confirmar que están saliendo? No la quieren confirmar, están esperando el momento idóneo. Ellos me preguntaban si creía que la revista People tiene buena reputación. Yo les contestaba que sí. Siempre tienen buena información. Y ellos me decían, pues ya está, comentó Vásquez. Pero el interés amoroso de Shakira en Lewis Hamilton no fue el único tema que tocaron las mamarazis en Y ahora son soles. También se refirieron a un reciente desencuentro entre Shakira y Piqué. ¿Cuál será la razón? Que en el evento está por fuera de la fecha que deben compartir con su papá. Hace unos días se publicó la boda del hermano de Piqué que será el 23 de junio, fecha muy cercana para que Gerard Piqué devuelva a sus hijos con Shakira, ya que la fecha pactada es el 19 de junio. Nos ha sorprendido muchísimo que no dejara que sus hijos fueran a la boda de su tío. Lo lógico hubiera sido que fueran, pero Shakira no lo ha facilitado, comentó. En el programa incluso se refirieron al lanzamiento de la próxima canción de Shakira, Copa Vacía, junto al cantante de música urbana Manuel Turizo, del sencillo musical. Se ha estado hablando desde el pasado febrero y no obstante, solo hasta ahora se dará a conocer. Por su parte a Shakira se le pudo ver anoche en Miami con amigos muy especiales. Anoche ardió Miami con la presencia de Shakira. Gracias por ver el video.